Sí, mi mamá apareció. Raquel Monge apareció en un hospital de Oruro con la interrogante de cómo llegó hasta ese departamento. La familia pide esclarecer qué fue lo que sucedió la noche del 10 de octubre en la zona de Villa Tunari de El Alto. Estamos esperando a su retorno, no sabemos cómo ha llegado, lo único que hemos escuchado es que tenía miedo, es que tenía, estaba muy asustada, eso es lo único que nos han comunicado. Estamos esperando a que ella vuelva. No, estaba temblando, estaba de miedo, apenas no podía hablar. ¿Quién lo vio a ella? ¿Quién lo vio a ella de su familia? Mi hermano mayor fue al rescate de ella. ¿Ya está con ellos? Sí, está con ellos, le llevaron al hospital para hacerle exámenes. ¿Sabe qué pasó? No, no se sabe nada, recién van a venir aquí. La familia está preocupada porque el proceso aún no avanza, producto de que los fiscales del caso estarían tramando las investigaciones por influencias de la expareja de Raquel Monge, el suboficial Arturo Nuque. Apenas nos han hecho recibir, no nos querían dar ni el número de caso, ni siquiera el número de caso nos querían dar. ¿Qué pasa con la familia del policía? Nos han estado amenazando constantemente, llaman a mi hermanita menor, a mi hermanita menor le dicen, ah, que tu mamá, que esto, que lo otro. Es una menor, psicológicamente ella está mal, está dolida. ¿Cómo es posible que esa familia haciendo de su sangre le vaya a tratar así? No han preguntado, está bien ella, ha comido, qué dice de su papá. Nada, nada. Todo el tiempo, ese día han debido ver, nos han amedrentado, nos han dicho, es policía, somos policía, ¿qué nos van a hacer? Mientras esperan que el proceso avance, los hijos esperan el reencuentro con su madre. En la familia hay interrogantes sin respuesta. ¿Cómo llegó Raquel a Oruro? ¿Por qué ella perdió el habla? ¿Quién es la persona que llamó a la familia para informar de su aparición? ¿Por qué fueron rechazados los memoriales presentados por la familia?